Yo solo quería preguntaros cuántos alumnos podéis llevar o cuántos... Pues muy buena pregunta. Estamos barajando y para mí, si me equivoco, Manu, entre 2-3 alumnos máximo. Que vayan 2-3 alumnos por carrera y que vayan unidos a 2-3 profesores que vayan. Como todo, vamos a ir empezando poco a poco y ya se verá en futuro si podemos ir 300 o ir todo lo de la carrera. Pero siempre se quiere premiar y queremos que sea así al alumno excelente, no a nivel académico, sino a nivel también formativo, a nivel humano, a nivel de toda la parte que os damos en la universidad, que no solamente es la académica, la vinculación que tenéis en la universidad. Así que se está barajando entre 2-3 alumnos por carrera. Una de las preguntas era que en qué idioma dais las formaciones y otra que si tenéis a la hora de la financiación y eso, ¿cómo que nos contéis un poco más? El idioma es muy fácil. Tenemos la suerte, bueno, el idioma de allí es el amárico. ¿Vale? Y creo que hay aparte, no sé si hay 200 dialectos más. ¿Cómo se llama? El amárico. Amárico. Son las letras muy raras que te las ponen tú ahí y no entienden ni una. Pero Cuba tiene un… digo, Etiopía tiene una vinculación con Cuba y cuando tuvieron la guerra de Etiopía, a todos los huérfanos de la guerra los enviaban a Cuba. Y entonces hay muchos niños que estudiaron en Cuba y allí hicieron medicina, fisioterapia, todas las carreras posibles. Entonces hay mucha gente en Etiopía que habla español. Son los etíope cubanos que se ponen salsa y merengue en el coche cuando conducen. Entonces tenemos la suerte de tener traductores que nos ayudan en ese sentido. Y después, lógicamente, el inglés es una buena lengua también para poder comunicarse con ellos. Mira, yo que di una formación de cadenas, lógicamente, pues no sé más. Tenía un traductor y al final con mi inglés macarrónico y el traductor nos entendíamos perfectamente. Pero perfectamente. Por eso no hay demasiado problema. Aunque habrá unos criterios de selección para los alumnos que puedan acompañarnos y estamos estableciendo esos criterios, posiblemente el idioma sea uno de los criterios para la elección final del alumno. A mí también me interesa la pregunta que ha hecho de, bueno, no sé si llamarlo financiación, de cuánto costaría ese proyecto, de cómo se va a costear. O sea, en verdad creo que es un dato interesante. El viaje ahora, el año pasado eran 10 días, este año son 15 y el viaje son 1890 euros. Y en eso está todo pagado. Todo pagado significa todo pagado. Si no te gusta la cerveza, todo pagado. Vuelos, estancia, bebida, comida, todo. No necesitas cambiar nada. Si quieres comprarte una pulserita o cuatro cosas, supermercados y centros comerciales, no hay. Le guiaríamos a algún sitio y tal. Después el tema de la financiación ya con la universidad, los alumnos, ya siguiendo. Estamos peleando duro para poder becar una parte del viaje. El viaje completo no se va a poder becar, es imposible. Pero estamos peleando para que una buena parte sea becada. No sé los porcentajes que se barajan, pero entre el 40 y el 50 aproximadamente se podrá. Estamos peleando porque se haga. Y yo creo que lo conseguiremos. Todo va a depender del número de alumnos que estéis interesados también. Es decir, no es lo mismo becar a tres alumnos que becar solamente a un alumno. Entiendo que el interés que hay aquí o el interés que puede haber fuera puede cubrir estos dos o tres alumnos. Y los porcentajes, tanto en la carrera de fisio como en la carrera de CAFIS, son los mismos. Lo que está diciendo Manu son las cifras que estamos barajando. Entre un 40, máximo un 60%, que es un buen pellizco. Que la universidad apueste por este proyecto y por esta formación para vosotros, es de hacérselo mirar. Porque si os hacéis más o menos de 1.800 es una muy buena pasta. ¿Más preguntillas del proyecto? ¿Alguna duda? Hola, buenas. Yo tenía una pregunta, Ale. ¿Habéis hablado o os ha puesto alguien en contacto de alguna marca deportiva con vosotros? Porque vista la repercusión del proyecto y con la ayuda de Raúl, no sé por si se había puesto, ya no te digo a gran nivel como podemos conocer de Nike o Adidas. Pero a lo mejor alguna marca o algo que dijera, pues a lo mejor yo doy esta parte. Hasta ahora, todo el material que recogíamos era todo material de segunda mano. La verdad es que el esfuerzo que se ha hecho estos años de recoger material, cuando la gente dona material, muchas veces lo dona en... Se piensa que está en buenas condiciones, pero no está apto para llevarlo. A mí me han llegado a dar zapatos de flamenca directamente para llevarme allí. Porque vale la pena que se pongan eso para mejor que vayan descalzos. Entonces, cada año hemos ido evolucionando y este año la intención es llevar zapatillas nuevas. Entonces, estamos hablando que de diferentes marcas a día de hoy ya se están haciendo todos los contactos y cada marca va a dar un número de pares de esos que son de muestrarios que utilizan y tal y estamos ahora en contacto. Uno de los fundadores de la agencia de viajes que nos lo organiza todo tiene una tienda deportiva y entonces tiene muchos contactos con marcas como Saucony, Novey y tal y en principio nos las tienen que dejar ellos. Lo que sí que siempre estamos abiertos a zapatillas en muy buenas condiciones. La típica zapatilla que te has comprado, que tienes medio número, que no te viene bien, no te la has puesto diez veces, no vas cómodo con ella, esa es la zapatilla que buscamos. A nivel de ropa deportiva, pues lo que son camisetas técnicas, hay muchas pruebas deportivas que no dan sus excedentes y a día de hoy, el año pasado, una marca de calcetines nos dio 160 pares de calcetines y ayer justo me confirmaron casi seguro que nos darán una marca 400 pares de calcetines. Entonces, cada vez se están haciendo, es un proyecto que está vivo, que continúa siempre evolucionando y que al final las marcas pues apoyan estos proyectos, por eso por la difusión que se va haciendo, el programa fue hace dos semanas, está muy reciente, con Jesús también hay contactos, con Tiendas de León y tal y se supone que cada vez vamos a intentar recoger menos material para hacer menos selección. Pues nada, dejamos aquí cerrada la conferencia, os vuelvo a decir, si tenéis algún tipo de duda, ahí estamos abiertos, tanto en el despacho de Fisio como en el de Cafit, y dar las gracias a Jordi de nuevo por venir aquí y hasta otra. Un aplauso. Gracias. Gracias.